Si lo tocas, la billa es tuya Pero si lo pierdas, tienes que darme un pequeño, minúsculo, insignificante beso Ok, lo hacemos ¿En serio? Sí, lo hacemos Como siempre, yo soy Poli, detrás de cámaras es el gran, el único, el incomparable y al que le dicen relinche de caballo El día de hoy tendremos un programa sensacional Ven, acompáñame y disfruta de esta potente merca diseñada para generar en ti un jajaja Let's go Hey, what's up? ¿Cómo están? Muy bien, tengo una pregunta, ¿dónde se puede bailar? ¿Bailar? Sí, queremos bailar ¿Qué quieres bailar? De todo Todo De todo Américo, queremos bailar Américo Es Américo Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Por qué dudaste? Porque estoy un poco cansada ¿Por qué? ¿Qué has hecho? No he dormido bien ¿Cómo así? ¿No te han dejado dormir bien? Estoy de visita donde mis papás y no me dejan dormir bien Ah, tus papás son muy activos Acá hay full bares y discotecas Para bailar En esta cuadra Sí, sí, sí ¿De dónde son? Eh, de Bélgica soy Bélgica Y de Francia ¿Más? ¿Y tú? Chile ¿Chile? Chile po Chile po ¿Dónde es el pisco? Yo creo que de ambos lugares Porque, nada, son cosas distintas, no sé, es lo mismo, somos dueños todos del pisco Es de Chile Es del mundo, es del mundo ¿Del mundo? Es del mundo ¿Segura? Sí ¿Ustedes han ido a Chile? Yo no, yo no ¿Ustedes han ido a Chile? Sí, sí ¿Y has probado pisco chile, no? Un poquito, sí ¿Y peruano? ¿Y cuál es más rico? Ay, 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 ay No, he vivido más en Perú, entonces Perú, pero no conozco al norte de Chile Poli Roni Poli Roni es nuestro canal ¿Y es tú? ¿Dónde va a aparecer? En YouTube Mi sobrino, no sé, hacen bulla, tienen otra rutina que la mía, ¿no? Tú tienes tu rutina, tus horas de sueño Sí, yo acostumbro a vivir todo bien tranquilo, no hay bulla, no veo tele, no escucho música alta ¿Por qué, ah? ¿Cómo así? Soy cristiana Ah, ok Pero que los cristianos no escuchan música, ni ven tele Sí, sí, pero yo cuido, o sea, a ver, yo me cuido mucho con lo que yo escucho, yo no escucho reggaetón O sea, Bad Bunny para ti es Satanás Otafis Dish Interview Ya sé que anda ¿Y qué haces por acá? ¿Qué haces por Perú? Estoy viajando, vivía cinco meses en Chile, en Vaiparay ¿En Chile? Sí, ahora ¿Qué dicen los chilenos de los peruanos? No, no dicen muchas cosas malas, solo que tienen el pisco mejor en Chile ¿Has probado los piscos? Sí Perú y Chile Sí ¿Cuál es mejor? Lo siento, pero el chileno ¿Qué? Hermano, escúchame, esto no puede ir Te voy a volver a preguntar y tienes que decir Perú Y de ahí tienes que gritar ¡Perú, pehuevón! No, no Hermano, ¿de dónde es el mejor pisco? ¿Chile o Perú? De Chile ¡Oh! No! No! ¡No! no escuchen hermanos de bélgica no bélgica sabes este jerga peruana slang no no yo te voy a enseñar que chucha tiene es así que la sabes que chucha tiene que chucha tiene sí 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 pero se hace así sí sí y es como medio molesto que chucha tiene por ejemplo como temas lluvias y tú elías el día ya digamos que están en una fiesta en una discoteca y unas se acerque y te quiere besar a mí y a ti vale tú has siempre sido cristiana o has tenido digamos un momento de tu vida así como que desatado que te llegó al cristianismo exacto gracias por compartir esto de verdad mantente firme ahí en el la tentación es grande mira yo he sido obviamente yo he sido tentado un montón de veces yo tengo pareja yo he salido con mi hermana han aparecido chicos o mi ex me ha escrito o algo la tentación siempre va a estar ahí claro claro pero no entiendo también como todos no es que yo soy una súper humana pero a esto que tienes pareja no entiendo por qué me dijiste la tu pareja es una tentación no me refiero a los demás porque como te digo claro ser infiel eso me entiendes o sea que siempre desaparece alguien que te gusta más no que me gusta más mi pareja me gusta pero soy débil todavía soy o sea soy como todos los demás claro claro lo único que hago es simplemente pido a dios que me dé fuerzas y punto me ayuda totalmente gracias lidia y que te vaya muy bien cuídate igualmente pero ustedes también si necesitan a dios lo encuentre él necesita mira lo seguro seguro eres el típico chico que te causaría como que tentación no lo sé no lo sé podría ser no lo sé a mí si me causa tendencia no pues le tienes que decir que chucha tiene que bueno juniors bésalo que se está tiene tal cual tal cual o supongamos que tu amiga chilena te dice hoy el pisco chileno es más rico que el peruano tiene barra que chucha tiene claro sí sí ya hermano mira es bien sencillo te vas a poner esto en la cintura y lo único que tienes que hacer 30 segundos para meterlo y que ganó 10 soles 20 ya 20 20 soles one to 3 va vamos vamos hermano concéntrate concéntrate eso todo está en la cadera acuérdate acuérdate de lo que hacías acuérdate cómo le haces a las chicas doggy style un poco casi 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 vamos tú puedes solamente ten cuidado que la bola no se va what what happened there man ok ya pero cuando te pague you have to cry like oh my god i can't believe this de todo esto no va esto no va esto no va ok i have to pay you si por favor ok 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 where this is your 20 soles my dude yes what are you gonna do man buy a house no voy a car comprar el pisco chileno dale ahí este chico también no 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 a él le toca otra le toca otra es hoy hoy ahora un 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 eso es como que a bulivado un periódico y ahora un hoy ahora un si por ejemplo supongamos que tu amigo y ella no no el perro motociclista eso más y y a la cuenta de tres los tres les y los cuatro o ya no uno dos tres o ya y y y y que increíble o y y y y y y y ¡No! Y ahora una para ti, para que te sientas como en casa, para la chilena. Eso sí, eso es idiota, pues. No seas idiota, pues. No seas idiota, pues. Pero es como pez. Pez. En vez de po, pez. Bueno, en Chile sería, no seas idiota, po. Po, guón. Idiota, pues. No dicen como, no seas idiota, no seas idiota, po, guón. Sería, no seas weón. No seas weón. No seas weón, po. No seas weón, po. Eso. Ya que es, no seas idiota, pez, weón. Chucha, me salió largo. No seas idiota, pues, weón. Pez, weón. Pues, weón. Como un pez que tiene huevos grandes. Pez, weón. Ya, yo te voy a decir ahora. Oh, Yuli, vamos a, vamos a que te dé un terrible mantenimiento. ¿Qué sí? Ya vamos. Hi, ¿cómo estás? Estoy feliz de ti. Estoy genial, ¿sabes? ¿Tú trabajas? Sí, trabajo. No, como, soy estudiante, pero... Ok, ¿qué estudias? Finanza. Finanza. Sí, dinero, lo sé. ¿No? ¿No entiendes, dinero? Sí. Sí, 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 sí. Eso es genial, ¿sabes? Porque hoy tu finanza se va a subir. ¿Quieres saber por qué? Porque tengo una billa de 100 dólares aquí que vas a poder obtener si vas a la billa cuando me lo despejaré entre tus dedos. Ok, ¿puedo usar dos manos? No, voy a mostrar tu el camino. Ok. Entonces, vas a poner tu mano como esta. Voy a poner la billa aquí. Como esta. Y vas a poner la billa como esta y vas a poder detenerlo o quizás te vas a perder. Sí, ¿qué pasa si te vas a perder? Si te vas a perder, la billa es tuya. Sí. Pero si te vas a perder, tienes que darme un pequeño, minúsculoso, insignificante beso. Ok, vamos a hacer. ¿Verdad? Sí, vamos a hacer. Sí, eres muy seguro. Sí, sí. Vamos a hacer. Porque me gusta, ¿verdad? Sí, ya. Sí, ya. Sé, tengo ese poder. ¿Estás listo? Sí, estoy listo. Pon tu dedos como esta, un poco más abiertos. Voy a poner la billa aquí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Estoy listo. ¿Estás listo? Sí. Buena experiencia. Sí. Sí, me encanta. Gracias por eso. Gracias. Soy un señor. Y no te daría a ti si no te lo hubiera. Oh, wow. Por eso me quedé en mi cara. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. No te daría a ti si no te quiero, pero no sin tu permiso. Eso es genial. Ok. Keep doing that, sí. Pero si yo puedo, tú puedes. Creo que te vi. ¿Qué? Sí, sí. Creo que te vi en TikTok. ¿En tus sueños? Yo puedo, tú puedes. Yo he escuché como hoy. ¿En serio? Sí, lo he escuché como hoy. Probablemente en Instagram o TikTok. Oh, Dios. Y yo dije, oh, tú es divertido, en realidad. Pero no lo reconozco porque vi a ti como 12 años. ¿Entonces es yo? Sí, fue tú. Vamos a decir la frase juntos. Sí. Si él puede, tú puedes. Marrón. Gris. Ok. All right, let's go. Bien, chicos, ya tienen todo. Ya tienen todo para ir. No, ni m***a. Ah, ni m***a. Ni m***a. ¿Qué chucha tiene? Sí, sí. Oh, ya, la p***. Oh, ya, la p***. No perdieron su dignidad por nada. No lo perdieron su dignidad. Está bien. Ahí sí viene un poderoso. No sé, idiota, pues, huevón. Dame luca, pues. No seas de idiota, pues, huevón. Una luca, aunque sea. Estamos dando plata. Si te lanzas, ¿sabes qué es gemir? Gemir. Sí, como... Ah. Sí. Sí. Si lanzas un gemido fuerte y rico, te damos un sol. Un sol. Un sol. Por un gemido. Pero, ¿gemido como hombre o mujer? No, como hombre. Como hombre. ¿Cuál te sale mejor? Bueno, sí. No cabe, no cabe, pero... ¿Qué? ¿Listo? Listo. Ahí estás cagando, ¿no? Estás haciendo caca. Sí, un poco. Ahí está. Ya, hermano. Toma tu luca. Un sol. Dale. Mira, millonario. Sí, sí, sí. Con eso te puedes comprar... Ah, no, son 50 centavos. ¿Qué chucha tienes? Ah, perdón, perdón, perdón. No, sí. Ahora sí. Vamos a hacer una barrita. Un, dos, tres. Perú. Y no vamos. No vamos a chupar. Sí. Ya, perú. Yo sé que te quema, te quema. Te quema. Voy, voy. O decimos Huáscar. Un, dos, tres. Perú. ¡Burritos! Espero que hayan disfrutado de esta potente merca que trajo Pony Ronnie para ti. Como siempre, yo soy Pony, detrás de cámara de Instagram. El único, el incomparable y al que le dicen paleontólogo. Porque te chupa el tampón y te dice de qué periodo es. ¡Fuckin' ronics! Y el día de hoy tuvimos un programa sensacional. No olvides compartir esta potente merca, darle un like y dejar un comentario. O no lo hagas. No. ¡Por qué p*** madre nunca lo haces! ¡Por qué p*** madre nunca lo haces! ¿Qué estás haciendo hoy? Uh, voy a comer algo, no sé qué. Déjame llevarte a ti para comer algo. ¿Estás realmente no hay un lugar? Sí, vamos a ir. Ok, entonces vamos a ir. ¡Vamos! ¡Vamos!